Historia Central Bueno, las EPS tuvieron un día crítico para el sistema de salud. La nueva EPS, hablando de la más grande prestadora del país, 11 millones de usuarios, fue intervenida hoy por la Superintendencia de Salud. Es la segunda ya que entra a ese control completo del gobierno en 24 horas. Esto, ¿qué significa? Paula, ¿cómo le va? Buenas noches. Jonathan, buenas noches para usted, por supuesto, para todos nuestros televidentes. Yo los saludo en directo desde la Superintendencia Nacional de Salud. Y es que precisamente aquí, desde las 5 de la tarde, se reunió el gobierno nacional, también el superintendente de salud y el director de la ADRES para hablar de esta crítica situación de salud que atraviesa el país. La decisión de la intervención forzosa de la nueva EPS fue igual que Sánitas por algunas similitudes que demuestran estas EPS. Recordemos que la nueva EPS es la más grande de todo el país y en menos de 24 horas, en menos de un día, se tomaron estas dos decisiones importantes para el tema de salud en el país. Ante esto, el superintendente clarificó que ante la contingencia se hará la creación de una junta asesora de interventores para, de esta manera, tener una comunicación mucho más armoniosa entre las partes, es decir, los que manejan los recursos y quienes brindan los servicios. Es de aclarar también que ya se posesionó el nuevo director y el nuevo interventor que queda a cargo y quien no puede cesar en sus funciones para vigilar de cerca esta contingencia de la nueva EPS. Estamos hablando de Julio Alberto Rincón. La pregunta que se hacen en este momento millones de colombianos es qué va a pasar ante este panorama de incertidumbre y zozobra. Y es que precisamente tanto el gobierno nacional como el superintendente aclara que la atención se va a seguir prestando con total normalidad y que la prestación del servicio va a continuar como se viene desarrollando normalmente y que aunque no hay certeza de esta intervención a otras posibles EPS, pues la atención continuará y ese es el parte que entregan hasta el momento. Es por eso que el ministro también insiste en que se necesita continuar con el proceso de reforma, aunque ya se haya hundido esta tarde en el Congreso. Veamos todos los detalles. La superintendencia de salud entregó las conclusiones sobre las EPS intervenidas en las últimas 24 horas, Sanitas y Nueva EPS. Las orientaciones de ambas entidades son similares. Ninguna cumple con los requisitos habilitadores financieros para ejercer sus funciones. El aumento dramático de las PQR que se traduce en que las personas afiliadas a estas EPS no están viendo una adecuada satisfacción de sus necesidades en salud. Llama la atención que además los pasivos, las deudas que tienen estas EPS con distintas EPS de todo el país han venido aumentando. La EPS Sanitas aumentó a mitad del año pasado sus deudas de medio billón de pesos que al finalizar de 2023 alcanzaron dos billones. Las medidas de intervención especial forzosa administrativa no significan una liquidación ni el despido del personal de las EPS. Significa la remoción de los cargos de los representantes legales a la Junta Directiva de la Junta de Accionistas de las Entidades. Esta medida es una medida que es preventiva para evitar la liquidación, que precisamente tiende a fortalecer cada una de las EPS que han sido intervenidas para garantizar y proteger el derecho fundamental a la salud de todas las colombianas y de todos los colombianos en todo el territorio nacional. Por su parte, el director de la ADRE sostuvo que las EPS no tendrán ningún cambio a la forma de pago. Se continuará realizando los giros de la UPC de la misma forma. El único cambio es la obligación de un giro directo a las clínicas, hospitales y proveedores por parte de las EPS, adicional de un informe con una lista de todos los gastos. Son los mismos dineros, solo que no hay discrecionalidad en manejarlos, sino que tienen que hacerlos públicos, asegurando que el 80% de ellos sean girados todos los meses a través del ADRE. Finalmente, el ministro culminó con declaraciones que hacen énfasis sobre el hundimiento de la reforma a la salud en el Congreso. No se nos ha escuchado. Seguimos y seguiremos insistiendo ante el Congreso de la República, hoy, mañana, pasado mañana, de que hay que hacer una reforma. Anadiendo que las medidas que se están tomando no son similares a las de gobiernos anteriores. Aquí no son 14 EPS liquidadas, como trofeo de un presidente, el doctor Duque. Liquidarlas. Y sobre todo, ¿qué es lo que sucedió con las liquidaciones? Que el gobierno entró y liquidó y no pagaron. Ahí están reventadas las clínicas y los hospitales. Hasta el momento se dio un parte de tranquilidad a los más de 17 millones de colombianos por parte del gobierno nacional y de la Superintendencia de Salud. Y 24 horas antes de esa misma decisión, la Superintendencia de Salud generó contra la segunda EPS más grande de Colombia, Sánitas, y al frente al tema, por supuesto, los pacientes tuvieron hoy sus propias reacciones. Daniela, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué dicen los pacientes de todo lo que está ocurriendo? Jonathan y televidentes, buenas noches. Pues en incertidumbre están los más de 5 millones de usuarios de la EPS Sánitas luego de esta intervención del gobierno. Sus voces tienen un papel muy importante en todo esto que está sucediendo, pues son a ellos, a quienes más preocupa lo que pase con sus planes de salud. Hablamos con Gloria Quiceno, la presidenta de usuarios de esta EPS. En el siguiente informe les contamos. Tras la intervención de la EPS Sánitas por parte de la Superintendencia de Salud, se desataron varias reacciones. Se agudiza la incertidumbre porque llevamos año y medio sin saber qué está pasando. Hoy es muy grave porque la superintendencia nunca ha intervenido para sanear las EPS, sino para liquidarlas y destruirlas. 5 millones 650 mil personas son las que están afiliadas a la EPS Sánitas. Tenerá mucha incertidumbre, que no se sabe qué va a pasar, el Estado es muy ineficiente, no se sabe qué pueda llegar a pasar, si pueda llegar a buen término. Eso es cuestión de hace muchos años, la corrupción que no deja progresar esto, pues en toda la política ya vienen a agarrarnos con nosotros y si esto se agrava, pues el pueblo es el que lleva el bulto, ¿por qué más? En el programa especial de Sanitas sí, a mí no se me ha dificultado sacar las citas ni drogas para absolutamente nada. Pues a mí hasta la presente ahí me han atendido bien, hoy tenía un procedimiento ahorita a las 3 y media y me lo hicieron en los ojos, mañana tengo otra cita y ya me enviaron el mensaje. Esta intervención no afectará la prestación del servicio de salud a los usuarios. En la super se toma una EPS, el servicio de salud tiende a desmejorar. Además, la Defensoría del Pueblo adelantará jornadas de verificación del derecho a la salud de los afiliados a esta EPS. Iniciaremos una serie de visitas a través de nuestras 42 Defensorías Regionales y nuestra Delegada para el Derecho a la Salud a las sedes de esa EPS en todo el país y sus prestadores. Hay rumor de que la semana entrante liquidan a Sabia Salud y que van a intervenir a Capital Salud, entonces digamos que se viene la destrucción del sistema. El próximo 8 de abril se reunirá con asociaciones, ligas de usuarios y veedurías de la EPS Sanitas para fortalecer las rutas de protección del derecho a la salud y el 9 de abril se reunirá con el equipo interventor para hacer seguimiento a las acciones. Y bueno, mientras tanto las reacciones políticas frente a esa intervención nos hicieron esperar. Daniela, cuéntenos, ¿qué dijeron? Jonathan, aquí en el Congreso escuchamos varias reacciones y opiniones de los senadores y representantes a la Cámara sobre estas intervenciones del gobierno en la nueva EPS de hoy y de Sanitas ayer. Algunos insisten en que es retaliación del gobierno, otros dicen que eran necesarias. Que va a tener que responder. Aquí nosotros no nos vamos a distraer. El gobierno, por todas las intervenciones de las EPS que está haciendo, va a tener que responder. Y esto nosotros no vamos a dejar de sacarlo, de tenerlo en cuenta. Voces como esta a favor y otras en contra se escuchan en el Congreso sobre las intervenciones del gobierno a las EPS. Independientemente de que sea una EPS pública, si no está cumpliendo con el debido funcionamiento, si no está cumpliendo con las reservas técnicas y las exigencias de la ley y está prestando mal los servicios, debe entrar el gobierno y la superintendencia por medio de sus facultades a hacer las correcciones respectivas. Para algunos congresistas de la oposición se trata de una dinámica retaliativa y desata una crisis explícita. Del otro lado, las opiniones dicen que las medidas del gobierno son para eliminar la corrupción. El gobierno está haciendo lo que le permite las normas porque son EPS que han tenido dificultades, que no han venido garantizando la salud de los colombianos y la idea es intervenirlas para garantizar ese derecho a la salud. El representante a la Cámara, Andrés Forero, continúa haciendo un llamado de alerta por la posible intervención a la EPS Capital Salud y le envió un mensaje al alcalde Galán. Lo que vemos es que el gobierno está aprovechando la asfixia financiera que él mismo propició para ahora intervenir la EPS y estatizar la EPS a las malas, estatizar la salud a las malas. En el caso de Capital Salud celebramos lo que ha hecho el señor alcalde de Bogotá pidiéndole a la Procuraduría General de la Nación un acompañamiento especial ante las pretensiones abusivas que pueda tener el señor superintendente y el presidente de la República. La polémica sigue rondando los pasillos del legislativo. Las dudas sobre si el gobierno tendrá la capacidad para responder por los afiliados se enfrentan a las certezas de quienes aseguran que esto es lo que salvará a los usuarios de sus constantes quejas por mal servicio en las entidades promotoras de salud. Y sobre este tema, la Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello, confirmó que Sanitas radicó una queja disciplinaria ante el superintendente de Salud, Luis Carlos Leal, por supuestas inconsistencias en esta intervención del gobierno. La Procuradora también anunció una estricta vigilancia a estas medidas en Sanitas y en la nueva EPS. Escuchemos lo que dijo. El llamado que voy a hacerle a la Defensoría y a las Personerías para que en todo el país se vigile que la intervención se haga adecuadamente por un lado. Y reitero que por el otro lado vamos a mirar las denuncias y las peticiones de vigilancia que nos ha presentado la empresa Sanitas EPS para saber si hay o no lugar a apertura de investigación disciplinaria y si hay lugar o no a iniciar las preventivas correspondientes para saber que todo se ha hecho bajo los principios de proporcionalidad. Bueno, frente a las actuaciones de intervención de la Superintendencia de Salud, el alcalde Galo Fernando Galdán anunció que defenderá la EPS del distrito, estoy hablando de Capital Salud. ¿Qué comentó el mandatario antes de esta crisis que se desató en el sistema en las últimas horas, Paula? Vea, Jonathan, el mandatario durante la tarde se refirió también sobre esta coyuntura y especificó varias cosas, entre ellas que hay dos millones y medio de pacientes que están afiliados a estas EPS que fueron intervenidas, pero se comprometió no solamente con la salud, sino también con los capitalinos y pues hizo especialmente énfasis en Capital Salud y en las subredes de la capital. Él dijo que se dieron instrucciones precisas y que desde 2015 se ha tenido una medida preventiva desde Capital Salud por parte de la Superintendencia, que se inició un plan precisamente para cumplir con esta capitalización de las reservas técnicas y el cumplimiento y que en una asamblea se aprobó esta capitalización también para cumplir con las acciones de ley. 92 mil millones de pesos fueron aprobados para este fin y que son además 900 mil los afiliados a Capital Salud. Lo que preocuparía entonces sería si hay la suficiente capacidad para atender a todos estos pacientes. La solicitud precisa que hace el alcalde a Capital Salud es que le pida a la Defensoría y a la Procuraduría que aleguen por la atención de los capitalinos. El ruido que se ha generado en las últimas horas no es sano para el sistema ni para Bogotá. Nuestra tarea es mantener la confianza en el sistema y estamos convencidos de que el camino más beneficioso es seguir con el acompañamiento que se ha venido haciendo y no bajo ningún escenario a través de una intervención. Nosotros seguimos analizando este tema de salud en el país y en la capital y es por eso que a esta hora de la noche nos acompaña el exministro de Salud Jaime Arias quien también es miembro del Consejo Superior de la Universidad Central. Doctor Jaime, buenas noches y nuestra primera pregunta es ¿qué es lo que sigue no solamente para el panorama de la salud sino también para las EPS y por supuesto lo más importante, los pacientes? Buenas noches. Buenas noches, Paula. Bueno, sigue un camino lleno de incertidumbres. Lo de hoy ha sido un día de locura, de una locura propiciada por el propio gobierno que quiso imponer una reforma hasta que finalmente salió derrotado. Pero ahora se va por la vía lateral con la reforma hecha directamente interviniendo las EPS. Entonces, esto al principio uno dice, bueno, vamos con la prueba con nueva EPS, pero ya no solamente es nueva EPS, ahora va a ser sanitas y ya prácticamente se anuncia que muchas más serán intervenidas. Todo esto lo único que está produciendo es un gran caos, una gran incertidumbre y para los pacientes es gravísimo porque son los que finalmente van a pagar. Al principio el efecto es sobre la EPS, es sobre el sistema, pero finalmente son los pacientes los que van a sentir este golpe. Y yo creo que eso va a demorar uno o dos o tres meses, pero se nos viene. ¿Qué gran responsabilidad tiene en este momento el presidente Petro con el sistema de salud? Ojalá no se siga equivocando. Ex ministro, ¿cuáles serían esas consecuencias jurídicas que se vienen para las EPS? No, las consecuencias jurídicas ya las conocemos. Cuando hay una intervención, la EPS puede reclamar, es cierto, pero esta intervención que es de tipo administrativo, que consiste en cambiar al gerente, la junta directiva y al revisor fiscal, pues es un primer paso. Pero ya conocemos la historia de 25 años de intervenciones de la superintendencia de salud. Han fracasado todas, absolutamente todas, en cuanto hace a EPS. Las que han funcionado un poco son las intervenciones a hospitales, que son mucho más sencillos. De manera que lo que se viene ahora es una serie de efectos secundarios a la intervención, por ejemplo, sobre la red, sobre la misma confianza de los afiliados en su EPS, sobre la capacidad financiera de la EPS. Yo creo que el panorama es cada día más oscuro. Es el ex ministro Jaime Arias. Muchísimas gracias. Y es que eso nos permite analizar muchísimo más esta situación. Mil gracias y buena noche. Muchas gracias, Paula. Mientras asfixia el sistema, por falta de recursos, la Comisión Séptima del Senado archivó el proyecto de ley que reformaba precisamente el sistema de salud. ¿Qué pasó hoy en el Congreso con este proyecto, bandera del gobierno, Daniela? Jonathan, sobre las 8 o 9 de la mañana inició esta jornada y finalizó sobre las 4 y media de la tarde, con 9 votos a favor y 5 en contra. Se aprobó a archivar este proyecto de reforma a la salud en la Comisión Séptima del Senado. Nosotros estuvimos esta tarde acompañando la jornada que estuvo cargada de bastante tensión y que también estuvo acompañada de la presencia del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. También les contamos que tenemos un informe con todo el recuento de esta jornada que finalmente decidió archivar este proyecto. Como si se tratara de una serie, hoy terminó otra temporada de la reforma a la salud. Es una tragedia porque esta reforma que estaba en trámite, este proyecto, buscaba garantizarle la salud a todos los colombianos independientemente de su condición social. La respuesta a si la serie tendrá secuela o más capítulos por el momento fue un no. Con nueve votos a favor y 5 en contra, la Comisión Séptima del Senado aprobó archivar el proyecto. Yo no entiendo que la proposición sea archivar el debate, archivar el proyecto. O sea, no abramos el debate. Todos estamos de acuerdo en que quede una reforma a la salud, pero proponemos que no se abra el debate de la reforma a la salud. El guión de esta historia se empezó a escribir desde hace 14 meses, atravesando varios giros de trama, con remesones ministeriales y mucha polémica. No podemos poner en riesgo la salud de 50 millones de colombianos. Y eso era lo que el gobierno planteaba en su reforma. Y el país rápidamente entendió que eso era así. Y el país rápidamente nos estaba exigiendo a nosotros que tomáramos una decisión y que no dejáramos su sistema en el aire. Por ley no se podría presentar el mismo proyecto porque ya fue archivado y la ley no lo permite. Pero sí tendríamos que buscar un consenso. Yo pienso que habría que sacar unos puntos muy claros y hacer un pacto donde no vayamos a incorporar ni a cambiar nada de esos puntos para poderlos sacar adelante. Derrota para la Casa de Nariño sería el nombre de esta serie. Aunque para algunos congresistas la historia no acaba aquí. Nosotros hicimos la defensa de este proyecto político como nos corresponde, con altura, de cara al país, con transparencia y con argumento. En 152 apartados, el articulado proponía cambios al actual sistema que rige desde 1993. Entre ellos, énfasis a la atención primaria y la transformación de las EPS en gestoras de salud y vida. Bueno, y frente a las medidas del gobierno a través de la Superintendencia de Salud sobre estas dos EPS intervenidas y el hundimiento de la reforma a la salud, el presidente Gustavo Petro habló. Señaló que quería realizar lo concertado y será ahora de golpe. ¿Qué más dijo el mandatario, Paula? Jonathan, durante la tarde en sus redes sociales oficiales, especialmente en NEX, pues el mandatario se pronunció sobre esta situación a través de dos trinos. Uno de ellos, y leo textualmente, dice que en las EPS intervenidas habrá no sólo un interventor, sino una junta asesora configurada por representantes de las clínicas, hospitales y proveedores a los que deben dineros las EPS y representantes de los pacientes. Y es que recordemos que en medio de la asamblea cafetera que se lleva a cabo en este momento en la gobernación de Cundinamarca, el presidente Gustavo Petro insistió que los congresistas estarían favoreciendo a las EPS y que por eso no se votó un sí a la reforma a la salud y que se hundió en el Congreso. Escuchemos. Quiebran las EPS. Bueno, ahora nos toca resolverlo. Lo que podía ser una concertación tranquila, ordenada, sin problemas. Bueno, hacemos la transición. Ahora es de golpe. ¿Por qué y para qué? Cuando lo que tenemos entre manos son vidas humanas. Bueno, porque estos no son granos de café, que es importante, pero que es más importante, son vidas humanas. ¿Por qué y para qué? Matar, quitar, derruir el tiempo de una transición pacífica para salvar a unas entidades privadas que podían seguirnos acompañando en un nuevo modelo de salud donde ahora se privilegiara al paciente, no al negociante. Así como el presidente, el ministro de Salud, también insistió durante la tarde en la reforma a la salud hasta el momento. Es por eso que no se sabe si se va a volver a presentar esta iniciativa en el Congreso. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.